Ahí hay un registro muy bueno de algo que se vio hoy a la mañana. No son eventos muy extraños hoy día, es bastante común. Se trata de basura espacial. Yo estuve mirando el video, es el típico comportamiento que ocurre cuando restos de cápsulas, cohetes que han quedado girando alrededor de la Tierra, ingresan a la atmósfera, se desarman en ese ingreso que hacen en la atmósfera, se incineran altas temperaturas y se ven esas lucecitas moviéndose en forma paralela hasta que desaparecen porque se terminan de consumir en la atmósfera. Precisamente qué fue, qué cohete, qué resto, no lo tengo, esa información. Está en algún lado, tengo que buscarla, estuve tratando de buscarla, de momento no la tengo. Pero es eso, no hay mucho más. Es un hermoso espectáculo, cuando uno lo ve lo sorprende, por eso se generan todas estas dudas, toda esta curiosidad. Yo tengo una cámara que registra eventos en el cielo, pero no en esa dirección, casualmente, de todas formas logré ver que quedó una imagen de un destello en ese momento, un reflejo de lo que se vio. Pero bueno, básicamente es eso, es llamado basura espacial hoy día. La pregunta corresponde porque, bueno, quienes no tienen este conocimiento generan las dudas y lo primero que uno piensa es, vi un ovni o vi varios ovnis juntos, esas cosas que se generan y que muchas veces son un mito, que inclusive la gente los filma y enseguida dicen, vi varios ovnis juntos. Claro, bueno, hay que buscar un poco de la información para aclarar. Sí, es fácil decir, vi un ovni o vi una cosa, una nave extraterrestre. Bueno, esto no hay mucho más que aclarar, es eso. Hay muchos satélites que se ven actualmente, los famosos Starlink de la empresa SpaceX, que generan estas dudas, pero buscar un poco hoy en día en Internet está todo, es cuestión de buscar la información correcta. Son esos satélites que pasan tipo convoy, que uno los ve y dice, uy, ¿qué es eso? Claro, cuando se lanzan los Starlink, se ven esos trenes de satélites, una lucecita atrás de la otra, es un espectáculo hermoso para verlo, es sorprendente. A medida que van pasando los días, esos satélites se reubican en órbitas, por lo tanto se dejan de ver, pero han inundado el cielo de satélites. Uno al atardecer o al amanecer mira el cielo y se ven lucecitas moviéndose por todos lados, en todas direcciones, que aparecen, que desaparecen. Son, bueno, son cientos y miles de satélites que están en órbita en este momento.